En este vídeo muchos me habéis preguntado cómo puedo conseguir todos los emotes y mejorarlos al máximo gratis Y yo te dije que la mejor manera de conseguir emotes y mejorarlo es consiguiendo los puntos de habilidad Te puedo dejar un vídeo por aquí para que lo veas Para conseguir puntos de habilidad la mejor forma es el modo competitivo Pero si no tengo emotes, ¿cómo puedo avanzar en el modo competitivo? Y es que este vídeo es para que veas si puedo llegar a maestro sin usar ni un solo emote Y eso lo vas a ver aquí como un reto impresionante ¿A que sí, Mr. Stamble? Y no me enrollo más ¡Vamos al vídeo! Y bueno chicos, es importante saber que estoy en madera Estoy en mitad de madera la verdad porque he jugado un par de partidas para ver Y que no vamos a usar emotes Y te voy a enseñar todos los protis de todos los mapas para que puedas ganarnos sin emotes ¡Vamos allá! Lo primero que hago en estas partidas es desactivarme los nombres de los jugadores Y tú dirás ¿Para qué Lealo? ¿Eso tiene algo de importancia? Pues te voy a decir el porqué Y es que este reto tiene algo de dificultad añadido Y te voy a explicar cuál es Muchos jugadores al ver el nombre de color Piensan que estás grabando un vídeo Y van a matarte para salir en el vídeo Pero si borras los nombres de color Pero si borras los nombres de los jugadores No saldrán Entonces, aunque te maten, no tendrán su minuto de gloria Los mismos se cansan Pero ya te digo yo que nunca se cansan Y bueno chicos, estamos en Block Dash Y Block Dash para pasar los sin emotes ¿Cuál es la forma más fácil? Pues mira, te voy a decir cuál es la forma más fácil Lo primero que tienes que hacer Es intentar estar en el final del mapa Nunca en el principio Porque en el final del mapa Vas a ver a todos los jugadores delante tuya Y vas a ver cuál te viene a pegar O cuál no te viene Esto si estás al principio del mapa Es imposible Ya que te pueden venir por detrás Y te pueden pegar e eliminar ¿Tendrás que tener buen nivel en salvada? Sí, pero tampoco el mejor Recuerda que puedes conseguir puntos de habilidad No solo quedando el primero Eso sí, las partidas se harán mucho más largas Pero como veis Los jugadores se van eliminando solos Y yo no he tenido ni siquiera que usar ningún emote Así que en Block Dash ya sabemos Este es el protip Y ganamos la primera partida súper sencillo Y sin usar ningún emote Vamos a la siguiente Y bueno, este es uno de los mapas más complicados de ganar sin usar emotes Ya que las plataformas son muy pequeñas e irán a pegarte En este mapa no hay una estrategia definida Yo lo único que te diría O lo único que te digo para poder ganar este mapa Es que te muevas muchísimo Porque si te vas moviendo muchísimo Es muy complicado que los jugadores vayan a por ti E intenta esquivarlo No hay ninguna estrategia más Porque en este mapa lo suyo sería tener emotes Pero si no los tienes Puedes hacer esa estrategia e intentar ganar Es algo bastante loco Intenta no acercarte nunca a los jugadores que tienen skins especiales Porque puede pasar eso Que te metan un rayazo y te tiren Esto en el modo competitivo te va a pasar muchas veces Y más si no tienes emotes Pero intenta no desesperarte ya que en los rangos más bajos puedes ganar mucha experiencia aunque no ganes la partida Y seguir avanzando Y ya estamos en bronce Prácticamente acabamos de empezar Por cierto ya sé lo que muchos estáis diciendo en comentarios No voy a poner 3 horas de gameplay viendo todas las partidas porque sería super aburrido Solo voy a poner las más interesantes Ojo y tercera estrategia para tercer mapa Recordad que ya estamos en bronce Y en este mapa es muy sencillo de jugar Ya que la mayoría de personas que juegan este mapa son un poco NPC Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es no quedarte en el centro Si te quedas en el centro cualquier rival podrá ir a por ti y podrá matarte Con lo cual yo te recomiendo que te pongas justo en los laterales o en los lados Al principio será muy fácil que esquives los láseres Ya que vendrán mucho más lento Pero conforme vaya avanzando la partida será más complicado Este es uno de los mapas más difíciles de pasar si no tienes emotes Así que te recomiendo que tengas mucha paciencia Pero siempre muévete por el borde amarillo y negro Que es el borde del mapa E intenta esperar que todos se mueran Va a ser complicado pero vamos a intentar ganar Ya te digo yo que puedo Esos dos tienen emotes así que intentaremos aguantar Cuidado ahí con la banana Vale es muy sencillo de aguantar en este mapa Si sabes saltar y mover bien la cámara es bastante simple Y además se pone súper complicado súper rápido Porque ya estáis viendo que no llevamos ni un minuto de partida Y ya están los láseres súper rápido No sé cómo he hecho eso pero ha sido una locura Vale se tiene que morir Y además no tenemos emotes Si le ganamos sin emotes tío Sería para él sería súper humillante Y para nosotros súper épico Vale un minuto y se muere Acabáis de ver se ha muerto solo No necesitáis emotes Solamente necesitáis mucho tiempo Y tener bastante habilidad Para ganar las partidas Y estamos a punto de subir a plata Y todavía no hemos usado emotes Y en este mapa es muy sencillo de ganar Es súper sencillo Es el mapa más fácil de todo el competitivo de ganar sin emotes Solo tienes que tener un poco de cuidado Intenta irte siempre hacia adelante del todo Hacia el principio del todo Vas a ver que los jugadores te van a seguir Pero a ti te da exactamente igual Y intenta no cruzarte con ninguno Y ir moviéndote siempre entre los diferentes coches Porque si te vas moviendo Es muy difícil que puedan alcanzarte Y así pues vas a coger también nivel a la hora de jugar este maldito juego Es que ya te digo Llevo un rato intentando ganar sin emotes Y es súper complicado Aparte te voy a enseñar un protip Que hay muy poca gente que sabe Para ganar experiencia rápido en el modo competitivo Y es que cuando estás en los rangos más bajos Como por ejemplo en el que estoy yo en bronce Para subir a plata Cuando quedan 3 o 4 jugadores A veces no merece la pena ganar Porque lo que te diferencia son 2 o 3 O sea son 20 o 30 puntos de experiencia solamente Entonces si pierdes Y inicias una partida rápido Y haces eso Cada vez que vayas Pues vayas a quedar tercero o cuarto Te ahorrarás ese tiempo Y por supuesto Podrás ganar mucha experiencia Mucho más rápido Es un truco que yo hago Sobre todo en rangos bajos Pero llegando a rangos altos Es imposible Porque vas a perder más experiencia Pero como ya sabéis Que soy muy competitivo Y a mi me gusta ganar siempre Voy a ganar esta partida por vosotros Y sin emotes Como la acabo de ganar Es que se caen Se caen solos Cuando estamos en bronce Y estamos en plata Y sin usar ningún emote Que locura ¿no? Otro de los protis Que te puedo enseñar Y que es totalmente loco Es que nunca hagas lo que estoy haciendo yo Que es intentar subir de nivel En el competitivo Cuando empiece la temporada Bueno, ha empezado esta semana Pero está empezando Porque ahora todos los jugadores Estarán en rangos bajos Y te pueden reventar Entonces Mi truco O mi recomendación Es que no lo hagas Espérate dos semanas Aunque sea Y así te tocarán jugadores como tú Que no tienen emote Como veis Jugar sin emote Es bastante difícil Sobre todo cuando va toda la lobby A por ti Pero si tienes habilidad Podrás esquivarlo No podrás No podrás defenderte Pero podrás esquivarlo Y después de muchas partidas Esta es la partida En la que podemos llegar a oro Tengo que decir Que se tarda un poquito de tiempo Por eso os he puesto Las partidas resumidas Para que veáis Que no hago trampa Aparte me he encontrado Algún que otro hacker Que tenía todos los emotes Al máximo Pues bueno Vamos allá Ya me estoy enfrentando A prácticamente todo oro aquí Así que vamos a ver Que tal hacemos esto Sin emotes Cuidado No, no, no Ese me ha usado Buah, madre mía Esto es complicadísimo Esto es súper difícil Este mapa Lo único que tienes que hacer Es correr Correr Y no Y no enfrentarte con nadie Porque es completamente complicado A ver Me he puesto ya los nombres Porque quería ver Si había algún hacker Para reportarlo Pero de todas formas Es súper complicado reportarlo Porque tendrán una cuenta Dentro de tres segundos Nueva Este me espera aquí Porque me quiere pegar ¿Qué? ¡Oh, Dios! Lo que acabo de hacer Chaval Por mucho que me pegue Soy totalmente increíble Y no necesito ni emotes ¡Oh! No sé si intentar baitearlos Intentar llevarlos hacia el láser Para que me peguen Y fallen Y se quemen ellos solos Pero no tengo ni idea Vale, quedan solo dos ¡Uuuu! Si no se me buguean mía Vale, se están pegando Entre ellos dos ahí Y eso es bueno Eso siempre es bueno Se pueden morir ahí los dos ¡No! Me quemé yo solo Quería hacer el salto Ahí justo en el centro Y no he podido ¡Qué locura! Y por fin estamos en oro Y sin emotes ¡Qué locura! Vamos a seguir Hasta que lleguemos a campeón ¡Suscríbete al canal!